Recibimos la información de esta situación e inmediatamente nos apersonamos, tomamos muestras, ya las tenemos en nuestro laboratorio, ya hicimos el contacto con la Universidad Nacional Autónoma con la carrera de Biología. Van a tomar la investigación y van a tratar de inferir, junto con la información que nosotros podamos brindar, para tratar de inferir qué es lo que ocurrió y qué es lo que causó esta aparición de estas especies aquí en nuestras playas. En términos generales, como yo todos la sabemos, el cambio climático está generando alteraciones en los ecosistemas, rompiendo cadenas tróficas, elevando la temperatura del agua y esto hace que hayan cambios en los ecosistemas y pueden llegar a estas situaciones como muertes de algunas especies que tal vez son más sensibles. Hay varias hipótesis que las vamos a ir descartando, una a una, para poder llegar a inferir qué es lo que ocurrió. El tema de la contaminación ambiental también es una realidad. No estoy hablando de contaminación local de Puerto Cortés, sino que el mar es abierto, no tiene fronteras. Puede ocurrir en cualquier parte del litoral atlántico y llegar por las corrientes marinas hasta nuestras costas.